Es de la OSA Notificación del banco mientras juego al chess Mi gestor me pide que me quite el contarles Necesito un tradutor, ofertas en inglés Me da cuenta que mi Prada lleva Coretex Sé que llovió, pero no me acuerdo nada de ayer Salí tarde del hotel, pero que matas Desayunando en un japonés Justo después de volar en Aeromex con el jet La río el porro y ella se lo prensa Dice que si está conmigo ni lo piensa Que hace todo lo que le pido como Alexa Pero corto para el Texas Sigo de lia en una habitación En un party donde solo entra por nombre Creo que estaba Ursula Corvero Y me dijeron que con ella fui un borde Gafas claras y sale el sol Pa' que te puedan ver mi ojo verde Sé que estás buscando ser yo Pero si estás aquí, bro, te pierdes Como yo me perdí, mil veces me perdí Pero tengo la suerte Que si algún día olvido quién soy Siempre tengo quien me lo recuerde Y nada fue en vano, aunque fuera veneno Lo que gané con aquel tema da pa' un carro nuevo Ya no son la nevera, reunión en cinco estrellas Creo que podría acostumbrarme Porque todo va como lo imaginé Quien me dio lealtad se la multipliqué Y me mantuve de pie Intentaron doblarme al final Doblaron mi caché Amén Hay cajas sin abrir en el hall Con lo gris no puedo comer creepy del bol Me interrumpen para no se quede una colección Mientras hablo con mi hermana antes de entrar al plato Pido perdón a mi enemigo Y a aquel que algún día me hizo mal Perdón si se cuela algún ruido Son las botellas de champán Gafas claras y sale el sol Pa' que todos puedan ver mi ojo verde Sé que estás buscando ser yo Pero si estás aquí, bro, te pierdes Como yo me perdí, mil veces me perdí Pero tengo la suerte Que si algún día olvido quién soy Siempre tengo quien me lo recuerde Como yo lo veo no, no, no veo otra forma de hacerlo La familia es familia y por muchos caminos nuevos que tome Digo los de siempre hermano A mi gente es leal, for real Oh oh baby, siempre que me recuerde Oh oh baby, siempre que me recuerde